Hola y buenas, bienvenidos una vez más a un video en el canal, como verán todavía sigo de vacaciones pero entre vlog y vlog les voy a meter ahí un videito de maquillaje si estuvieron siguiendo mis vlogs habrán visto que me llegó una compra que hice en Tobomoda que esta fue la compra que tuvo ahí un problemita porque compré online porque acá en Entre Ríos Bolleguaychú no hay Tobomoda, tienda física así que pedí online, como siempre, yo tenía mi dirección de mi casa de Córdoba como principal y estaba guardada una dirección vieja que no vivo hace dos años ahí resulta que no sé, habrá habido un error en el sistema y las cosas fueron a esa casa que no estoy más hace dos años en otra provincia así que bueno, me comuniqué con Tobomoda y la verdad es que la atención fue excelente al toque, en el mismo día, prácticamente me solucionaron o sea, me dijeron vamos a hacer tal y tal y tal cosa y a los dos días ya se había solucionado el problema y en un par de días más me llegaron las cosas acá, a la casa de mi amiga Marti así que la verdad, excelente y las cosas por suerte llegaron bien sé que estuvieron sacando muchas cosas en Tobomoda pero como yo estoy de vacaciones obviamente no me iba a comprar todo porque no les iba a poder hacer reseña de absolutamente todo entonces elegí ahí unas cositas por ejemplo esta paletita que me llamó mucho la atención le voy a sacar el plástico con el que viene ay, casi se me cae recubierto, así no me hace tanto como espejito y pueden verla mejor esta se llama New Standard es una paleta de sombras para ojos hidratante con ácido hialurónico y los colores que traen son estos la verdad es que me gustaron mucho porque son súper usables y acá hay un rojizo y hay un lila que hace juego con mis uñitas que les mostré como me las hice en el blog pasado me saqué las uñas esculpidas también les conté en el blog por qué y nada, pegan ahí con las uñitas y la verdad que este color me re gusta este color también es re brilloso el de acá arriba este dorado también bueno, la verdad que todos tienen muy 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 buena pinta así que ahora la vamos a estar probando además compré de la misma línea que se llama New Standard la máscara de pestañas que me la pidieron un montón creo que lo que más me pidieron de esta colección es la máscara de pestañas creo que esta es a prueba de agua se llama Epic Lashes es de larga duración más intransferible máscara de pestañas a prueba de agua define, da volumen, hidrata y acondiciona con pantenol, aceite, jojoba, vitamina E tiene buena pinta vamos a abrirla ahora porque tiene un papelito por acá a ver cómo es el pincel vamos a ver, vamos a ver lo que yo voy a hacer con esto es más que nada la máscara de pestañas porque la paleta no se la voy a dar también a mi amiga Marti la voy a probar yo voy a ver qué tal me va y después se la voy a dar a Marti que se la pruebe ella y les muestro cómo le queda a ella a ver si tenemos opiniones diferentes o opinamos lo mismo el pincelito a ver bueno, es de esta manera no tiene tantos pelitos vamos a ver cómo me va con este pincel porque siento que tiene los pelitos como muy separados si más yo ahora en un rato me voy a comer con amigas así que espero que por favor me quede bien este maquillaje y por último de esta colección compré el... uy, tengo manos de manteca hoy el delineador en gel que también es de esta colección que se llama Eyeliner On Point delineador para ojos en gel antioxidante con vitamina E es así, chiquitito y también vamos a sacarle el papelito y bueno, trae una tapita que eso está buenísimo que trae esta tapita porque estos delineadores suelen secarse muy rápido si uno, por ejemplo, lo estás usando y lo dejas así apoyado al aire mientras te delineás esto ya se empieza a secar entonces si lo dejas ahí mientras no lo estás usando le pones la tapita en vez de darle roja con esta y ahí evitas que se seque tan rápido bueno, es negro por dentro es así lo que no trae es pincel estos se usan sí o sí con pincel entonces yo agarré uno mío que dónde está este que es un pincel chiquitito este yo lo compré en Brasil es muy 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 pequeño y es perfecto para delinear y si no pueden usar uno de los finitos un liner esos también vienen muy bien para delinear así que vamos a empezar voy a probar primero que nada obviamente las sombras ya saben que siempre que tengo sombritas empiezo por ahí hoy no tenemos nada de piel no me acuerdo si esta colección tenía algo de piel y yo no lo compré porque la verdad es que compré los productos que más me interesaban voy a poner un poquito de corrector previamente en los párpados como siempre para hacer que duren más para que agarren más pigmenten más y todo eso que ustedes ya saben este es el de Maybelline el Super Stay Active Wear bueno ahí estamos me hice un pequeño zoom acá no tengo las luces que tengo en mi casa ni demás así que estamos con luz del ambiente que por suerte hay bastante buena luz me faltaría un poquito más pero bueno hacemos lo que podemos yo estando de vacaciones incluso les grabo hasta video de maquillaje me salió un grano ahí y me salió otro acá este ya no me duele pero quedó inflamado y este si me duele así que no me lo voy a ni tocar porque se me va a hacer así bueno vamos a empezar a probar la paletita y estoy dudando con lo que quiero hacer porque no sé quiero probar varios colores miren lo que es este lila por dios voy a hacer unos swatches acá ay es muy bonito este también miren que lindo brillan un montón a ver este dorado este dorado también tiene buena pinta ay que lindo ven como brillan ahí mate mate como que no hay ninguno este es el que tiene menos brillo es como que tiene ahí una cosita pero es menos brilloso que los demás y después el negro resarpado el negro miren que potente el negro me gusta bueno el negro lo voy a meter en algún lado voy a empezar usando el marroncito que tengo acá después voy con el negro después voy con este después voy con este y bueno no sé los otros colores donde los voy a meter primero voy con el marroncito que lo voy a poner así acá este marroncito es satinado con otro pincelito lo voy a difuminar un poco miren que lindo tiene re linda pigmentación y se difuminó re bien voy a ir ahora con el negro voy a poner ahí un chiquitín también como que lo difumino un poco es como que difumino la colita lo otro no que rabia me da cuando dejo de grabar para ir a buscar alguna cosita vuelvo y no aprieto el botón hablando como una bolú acá sola encima que ya me empecé el otro ojo me suele pasar me pasó en el video pasado que les estaba mostrando esto hay un paso que no lo grabé porque es como que siento que aprieto pero en realidad no aprieto bien el botón tengo que estar más atenta a eso bueno nada me estaba haciendo este ojito y les estaba diciendo que me re gusta el negro también y eso que no le estoy dando toda la potencia porque como les dije antes o no sé si lo dije cuando no estaba grabando que tenemos que probar el delineador entonces no le voy a dar la potencia máxima al negro para no como que no hacerlo tan oscuro y que no se vea bien después como funciona el producto así que lo voy a dejar ahí al negro y me voy a ir uy moví todo ay me olvidé que tenía mate yo acá me voy a llevar uno quiero probar el lila encima que hoy estoy toda de lila tengo el anillo este lila también y tengo pulserita lila que se me dio vuelta así que estoy como para probar el lila o no que dicen ustedes lo voy a probar a ver que onda a ver está lindo me gusta tiene bastante bastante brillo después me voy a trasladar hacia otro lado que hay más luz para que ustedes vean el resultado final por las dudas de que esto no se esté viendo al 100 y voy a poner este que también tiene alta pinta con el dedo más pequeño a ver que onda uy este re brilla este brilla un montón no sé si lo alcanzan a ver pero brilla muchísimo vamos a pasar ahora a probar el delineador primero antes que el uy si la cámara me ayuda y me enfoca un poquito del producto yo lo que suelo hacer voy a ponerle la tapita como les dije suelo trabajar en esta otra tapita a ver bueno parece bastante negrito para esto siempre hay que tener el ojo abierto ustedes se miran así al espejo con el ojo abierto y trazan la línea no hagan esto o no se estiren el ojo y se lo hagan siempre mirando con el ojo abierto y ahí marcan bueno ahí está la primera línea primera impresión corre bastante bien me hizo que estas cosas cuando uno las pone y las pone en el pincel tienen que hacerlo rápido porque si no se le secan al producto yo estuve ahí dialogando con ustedes pero por ahora bien y la otra línea también con el ojo abierto bueno esta corrió mucho mejor ven que tomé producto y no hablé tanto ahí voy a rellenar y me rellenó súper bien miren qué lindo que quedó bueno muy buen producto la verdad es que me encantó y ahora sí vamos a pasar a probar la máscara de pestañas que les vuelvo a recordar esta es a prueba de agua dice que tiene pantenol tiene aceite jojoba y vitamina E que en teoría eso va a ayudar a hidratar tus pestañas y las va a cuidar también las va a fortalecer define da volumen hidrata y acondiciona vamos a ver si da volumen y si da definición eso es lo que más me estaría importando en este momento ustedes saben que a mí no me simpatizan mucho las máscaras a prueba de agua estoy haciendo un mega esfuerzo por ustedes porque cero ganas de ponerme una máscara de prueba de aguas tengo en este momento pero ustedes me la pidieron tanto tanto que dije bueno está bien está bien la voy a comprar y la voy a probar lo que sí puedo decir es que define porque las separa bien las peina bien entonces vemos como pestañitas definidas no vemos pestañas como amontonadas pegote ni nada están bien definidas el volumen mazo por ahora no veo tanto volumen con esta primera aplicación vamos a ver con una segunda igual sí puedo decir que esta máscara no dice en ningún momento que va a dar como mucha curvatura que es lo que bueno estoy viendo que no me da demasiada curvatura que medio que me las baja pero eso no lo promete la definición está acabo de subir un accidente me acabo de manchar acá bueno voy a esperar que se seque y me lo voy a sacar ahí estamos con la primera capa no está mal pero yo con una primera capa con otra máscara de pestañas como por ejemplo la mora a primera vista de boge ya tengo como unos pestañones voy a esperar un poquito y voy a dar una segunda capa acá tengo segunda y acá solamente tengo una y si se nota la diferencia de una con otra lo que más noto con la máscara según lo que promete es el tema de la definición porque fíjense que están súper definidas muy peinaditas y eso me gusta volumen me dejó un volumen medio no es un volumen que está mal tengo otras máscaras que me dan mucho más volumen siendo de volumen digamos prometiendo volumen ya estamos ahí con las dos capas la verdad es que me dejó muy linda las pestañas no voy a decir que no yo le voy a dar un 7.50 o un 8 así que está muy aprobada me gusta mucho la definición como ya les dije y el tema del volumen me dio un volumen medio no le doy más puntaje porque es por ejemplo como les dije antes tengo la Mora Primera Vista que es un 10 a nivel volumen y a nivel todo pero no es una mala máscara de pestañas recuerden también que mi experiencia justamente es mía y que yo diga esto no quiere decir que sea la única opinión que vaya a ver y la única opinión válida porque todos tenemos pestañas diferentes el pelo diferente de la pestaña algunos más curvos otros más caídos más finito más grueso bueno en fin es como el pelo de la cabeza todos tenemos distinto así que no va a actuar de la misma manera en todas las pestañas en minutos más que para ustedes van a ser nada segundos les voy a mostrar cómo le queda la máscara de pestañas a Marti y vamos a ver qué opinión tiene ella al respecto porque las dos tenemos pestañas diferentes acá estoy enfrente de otra luz de una buena luz pero bueno no me podía poner justo acá a grabar porque es la cocina esta y les voy a hacer un poquito de zoom para que puedan ver mejor el maquillaje los colores ahí pueden ver el lila qué lindo cómo brilla y el otro que me puse en el lagrimal que es el más como blanquito y quiero que vean el delineado qué bonito que está la máscara de pestañas y ahora sí les voy a pasar a mostrar cómo le queda a Marti esta máscara de pestañas vamos a darle a Marti para que se pruebe la máscara de pestañas a prueba de agua yo le di un 7.58 vamos a ver cuál es tu veredicto capaz que me deja mucho producto pero ¿mucho? sí ¿y vos cómo lo ves? no te queda mal pero siento que te deja un poquito más de cantidad de producto Marti tiene las pestañas re largas sí pero tenemos diferentes pestañas no tenemos volumen yo tengo más flacucha bueno Marti dice que siente que se las deja un poco pesadas como que con un poco de producto así medio claro como muy apelmazadito que a mí eso no me pasó y que no que no la comprarías digamos claro no o sea si me dan elegir no la elegiría claro la usarías si por ejemplo yo le digo bueno Marti te la regalo ahí la usaría claro sí pero si se la tiene tengo lo uso pero si se la tiene que comprar no se la compra y qué puntaje le das yo le doy un 7,58 yo le doy un 7 un 7 bueno muy bien Marti va a despedir este video por mí nos vemos en un próximo video cuídense denle un like y hasta la próxima hasta la próxima adiós bye 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 bye